¡Oh! ¿Y sabe quién es? Dichel Mujimén, seductor, avanzando Todas las mujeres están desesperadas Todas las mujeres están desesperadas Ay, quieren su leche por la madrugada Ay, quieren su leche por la madrugada Por la madrugada Ay, quieren su leche Ay, lo que está a la moda Oye, no incomoda Lo que está a la moda Oye, no incomoda Ay, dale su leche Cada media hora Ay, dale su leche Cada media hora Cada media hora Ay, dale su leche Escucha el swing Música Todas las mujeres Ay, gritan así Todas las mujeres Ay, gritan así Ay, el calientico Si me gusta a mí Ay, el calientico Si me gusta a mí Ay, que si me gusta a mí Ay, el calientico Ay, polo tambora Si se la da fría Ay, se sienten mal Si se la da fría Ay, se sienten mal Pero calientica La quieren saborear Pero calientica La quieren saborear La quieren saborear Pero calientica Toma tu leche, mami Toma tu leche, mami Toma tu leche, mami Toma tu leche, mami Ay, yo no tranquilo El calientico Naomi ¡Suscríbete!